Informa que cuenta con marcos de anteojos para las personas que estén necesitando. Los interesados deben acercarse y presentar la receta oftalmológica. El jefe departamental de la oficina de la Divén Guairá, Aldo Casco, señaló que recibieron 150 marcos para la distribución de las personas que no tengan acceso a la compra para cambiar justamente estos marcos. El funcionario indicó que desde la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social reciben diariamente pedidos de medicamentos de diferentes tipos. Días atrás hicieron la entrega de aparatos para una cirugía de una persona de escasos recursos. Estamos contando con un marco de anteojos. Tenemos todavía disponible unos cuantos. La gente puede pasar a retirar con su receta y su fotocopia de cédula. ¿Quiénes son los que pueden acceder a esto? ¿Existe un grupo limitado o es abierto para todos? Es abierto para todas las personas que necesitan. A algunos se les rompe su marco y pueden pasar con su receta y su fotocopia. Tenemos diferente tamaño, hay para criatura y hay para personas adultas también. Una vez a la semana yo me estoy yendo para traer los contratos de la gente para que la gente no se vaya a Asunción. Entonces le evitamos un gasto también porque todos sabemos que un viaje a Asunción te cuesta 100, 150 mil. Entonces yo me estoy yendo una vez a la semana para traerles y después me firman los contratos y me voy otra vez a Asunción, llevo y les traigo de venida sus medicamentos o sus prótesis que les salen. Tenemos varios pedidos, así más o menos 7 a 10 personas que acuden todos los días acá a la oficina. ¿Qué pedidos realizan? Se vienen a hacer los pedidos de silla de ruedas y materiales para cirugía, tornillos, platino. Ahora lo que se hace más es para lo que están viniendo a pedir es para prótesis de escadera.